Por suerte estamos con la agenda bastante ajustada y es lo que nos gusta, poder tocar este cuanto más veces mejor. Así que así es, mañana sábado nos presentamos en el CAAD a las 15 horas haciendo un ensayo abierto. ¿Qué significa esto? No es un recital, como bien nos dice el nombre, ensayo abierto es para que los chicos del CAAD y la comunidad en general que se quiera acercar vean cómo es el armado de un tema musical, porque por lo general en un recital la gente ya ve el tema armado, pero este tema tiene que nacer en algún momento, desde la melodía, la armonía, el acompañamiento, qué instrumentos van a intervenir, cómo se van a separar los roles dentro de la banda, quién va a ser la melodía, cómo va a ser el acompañamiento, qué intencionalidad va a tener el tema. Así que la idea es esto, que la gente y los chicos del CAAD puedan ver cómo se arma un tema y seguramente haremos un recital didáctico también acompañando y mostrando los instrumentos que son muy característicos de este tipo de música. ¿Por qué en el CAAD, Pablo? ¿Qué está sucediendo justamente en esta institución que continúa haciendo distintas acciones para recaudar fondos y poder obtener este famoso transporte? Así es, también para apoyar esa causa y porque nos había quedado pendiente con Antonio Viñayo, cuando Antonio hizo cinco elementos, su recital, había quedado pendiente poder hacer una muestra o un recital también en el CAAD y por distintas razones no se pudo hacer, así que esta viene a ser una especie de revancha de aquella época, poder concretar algo en el CAAD, porque aparte los chicos del CAAD son fenómenos, se enganchan en todas. Esto va a ser entrada libre y gratuita, pero la gente que quiera acercarse para colaborar con el tema del transporte, bienvenido sea. También podrían tomar unos mate, unas tortas fritas, a las 15 horas del sábado, de 15 a 18 aproximadamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!